En plena crisis de audiencia lo que vimos ayer en Sálvame no fue ni mucho menos algo casual. De pronto el programa de las tardes tenía la mayor exclusiva que han dado en mucho tiempo y por medio de Gema López desvelaban que Isabel Pantoja había desheredado a sus hijos para dejárselo todo a su hermano Agustín. Tema que acaparó buena parte del programa y que hoy se demuestra que es totalmente mentira. Y es que aunque Paloma García Pelayo comentaba que no ha podido confirmar a ciencia cierta lo que ha ocurrido pero sí que Isabel Pantoja fue con su hermano Agustín al notario hace dos semanas Beatriz Cortázar callándole la boca iba a sentenciar es una noticia que ya habíamos comentado anteriormente más que noticia la posibilidad de que ocurriera. Yo ayer sí me puse en contacto y os puedo asegurar por fuentes muy directas de Isabel Pantoja que me negaron la mayor, me lo negaron enfadados, les ha molestado. Cuando una persona va a una notaría se pueden hacer muchas cosas y más siendo Isabel Pantoja con todos los líos que tiene encima. No es verdad, es absolutamente falso, no es algo ni siquiera que se esté estudiando ni barajando y menos lo de su hija Isa que estuvo hace dos días en Cantora con su hijo. Isabel Pantoja, me dicen, tiene bastante ahora mismo con el juicio es su única preocupación, como para ponerse ahora a estar desheredando cosa que además no está en sus planes, sentenciaba en este momento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!